Vamos a actualizar la información y hacemos un enlace con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Verónica, un placer saludarte. Cuéntanos cómo avanzan estas labores de rescate en la mina Cabeza de Negro. Buen día. Así es. La última información que tenemos al momento es que un grupo de especialistas que participaron en el rescate de los mineros atrapados en Chile en el 2010 está en camino con dos camionetas llenos de equipos especiales para apoyar en este rescate donde ya hay 80 personas en la zona entre rescatistas, mineros y familiares trabajando desde el sábado pasado. Este accidente se produjo el jueves a propósito de la explosión de una mina para poder sacar cobre de manera artesanal. Los nueve mineros artesanales quedaron atrapados desde ese momento. Sin embargo, las autoridades recién se percataron de ello el día viernes en la noche. El día de ayer ya el primer ministro y el ministro de Energía y Minas se acercaron a la zona a brindar su apoyo moral y logístico que llega en camino. Y bueno, estamos pues todos a la expectativa de lo que han dicho las autoridades respecto a que este rescate de los nueve mineros artesanales demorará a lo mucho dos días. Bueno, es la información que tenemos al momento. Nosotros vamos a regresar con el transcurso de lo que será este rescate en la localidad de Ica a 282 kilómetros de la capital del Perú. Adelante, estudios. Verónica, muchísimas gracias. Muy pendientes de la información en Perú.